Viajar por carretera en Colombia es toda una montaña o experiencia de montaña rusa, pero sin emociones ni diversión. La verdad es que uno se enfrenta a carreteras derrumbadas, obstáculos sorpresa, peajes que ponen a temblar la billetera y obras eternas, como el caso de viajar desde Bogotá hasta Girardot, Cundinamarca. Ya lo van a ver porque en la siguiente crónica. Ahora, llevan en este trayecto, tratando de construir un tercer carril hace ya casi 10 años. Y adivinen qué, todavía por lo menos, si les va bien, faltan dos todavía para completar y terminar definitivamente esa carretera. Pues yo hice la prueba. La razón por la que estoy aquí originando es esa. Me vine hasta Girardot y vean ustedes todo lo que padecí o padecimos quienes viajamos hoy. Viajar de Bogotá a Girardot se convirtió en un infierno sobre ruedas. Girardot está abierto todo. Déjenme decirles que esta es una aventura que muestra lo que significa hoy ponerse al volante casi que en cualquier carretera de este bendito país. Nos aventuramos al recorrido Bogotá-Girardot. Una carretera hoy de kilómetros y kilómetros de desesperación. Vamos a ver con qué nos encontramos. Son las 7 de la mañana y ya sé que este será un viaje interminable. No por la distancia, sino por un estado de la vía deplorable que une a la capital con el sur del país. Háganme el favor. Prueba de paciencia y resistencia viajar a Girardot. Apenas 130 kilómetros, pero son tres horas y media según el web de recorrido camino por Sobacha. Esta semana de receso que ha bajado el trancón en Bogotá, pero aún así el viaje desde la avenida Boyacá con 26, con calle 13 ya, es toda una aventura. Salir de Bogotá pasando por Sobacha es como encontrarte cara a cara con lo más espantoso, un verdadero deleite. Una hora después de salir de Bogotá por Sobacha nos salió el primer trancón. Gracias, chao. El primer trancón en el peaje. Bueno, que parece convertirse en una especie de pasarela de carros y se burla de nuestra paciencia y resistencia. Y llevamos apenas una hora de viaje. Me uno a este desfile de carros tras esta tractomula de Wilson, que más parece un viejo amigo sufriendo y desahogándose por este viaje que debería ser un paseo corto. Aquí me tienen, en pleno estilo camionero. ¿Qué tal este primer trancón que nos salió? No, el trancón viene de diantier, todos los días. Viajar de aquí a Girardot. Un complique. Cuatro horas. ¿Usted cuánto gasta en gasolina y en peajes de aquí a allá? ¿Bogotá, Saldaña? Saldaña y Saldaña me devuelvo. Mi combustible se dan 6, 9 por 6, 54, 540. Y en peajes son 236 mil. En la carretera reina la resignación. Todos saben lo que les espera. Es como ir a ver una película de terror, pero no hay opción de escapar. Estoy rodeado de señoras asustadas en sus carros. ¿Hace cuánto salieron de Bogotá? Sí, ya se han usurras. ¿Dos horas? Dos horas, venimos de Kennedy. De Kennedy. Y apenas estamos en el peaje de Chusacá. Hasta ahora en el peaje de Chusacá. Ni siquiera a este peaje da la talla. Está repleto porque la vía está en un solo sentido. La factura, eso sí, no da espera. Un automóvil paga 11,800 pesos. Qué divertido es pagar peajes en estas condiciones. ¿Está en un solo carril? No, está abierto todo. Las vallas del consorcio Vía 40 Express presumen de tener 4,500 trabajadores contratados para la obra. Pero miren la sorpresa. Mis queridos televidentes, hay puntos en los que las máquinas están parqueadas como si esto fuera un estacionamiento. Vamos a mirar si hay obreros porque esa es una de las principales quejas con el concesionario Vía Express 40. Paga uno un peaje carísimo y la verdad las demoras en las obras en buena medida se originan por falta de trabajadores. En este punto no hemos visto, chao, no hemos visto un solo trabajador ni en ese costado y la verdad tampoco en ese. Además, máquinas parqueadas, estacionadas, sin trabajadores ni conductores y son las ocho y media de la mañana. Sería injusto decir que no hay trabajadores en todo el camino, pero se encuentran tan esparcidos que uno empieza a dudar. ¿4,500 obreros? Aquí hay gato encerrado. Sinceramente, la corrupción. Sí, aquí todo el mundo es una obra y se vale, un ejemplo, vale 2 millones, cobran 4 millones y los otros se lo gastan y hay que parar la obra. Desde entonces, todo conductor se enfrenta a una serie de obstáculos, emociones y hasta una clase de yoga al volante. Para construir un tercer carril hubo que destruir la casi recién estrenada doble calzada. De placer este viaje no tiene nada. Viajar de Bogotá a Girardot se ha convertido en una experiencia de terror digna de una película de bajo presupuesto. Pero no se preocupen, pagar peajes divertidos y ver máquinas de construcción parqueadas en estilo estacionamiento seguro compensarán todo el estrés. Es todo un lujo conducir en este bendito país.